Bueno, os presento al profesor Manuel Ruiz de la Universidad de Lucia, aunque es oriundo yo creo que es más de la Universidad de Cartagena que de la Lucia, pero ahora mismo está adquirido a la Universidad de Lucia y es el encargado junto al profesor Fernando López de la Universidad de Cartagena en dar los cuatro días de este curso de distribución al SPSS. Yo agradecer a Carolina Obreverte que es el presidente de la comisión de doctorado que nos va a estar esta tarde para presentar a Manolo y sobre todo agradecer a Manolo y a Fernando su disposición para dar este curso, pero además también a su disposición para que lo graben, porque este curso lo vamos a colgar dentro de una fundación que tenemos de Pymes en Iberoamérica y para que los investigadores que inician su proceso de investigación puedan también utilizarlo. No todo el mundo es tan generoso y bien en dar esa disposición y luego quería agradecer a Manolo, como también se lo he dicho a Fernando. Ya os he dejado poner, si podéis esperar cinco años, la idea es que pase, pase, no pase, pasar una hoja de firma para que luego podamos emitir un certificado a la gente que ha hecho el curso y que lo podáis y que os pueda servir para nuestro currículum académico o profesor. ¿De acuerdo? Bueno, yo lo que os voy a dar principalmente va a ser que aprendéis a hacer una descriptiva completa de una base de datos. Esa es la primera parte de cualquier análisis estadístico, es hacer un análisis descriptivo, que es lo que hace describir qué datos tiene, por dónde van los tiros, lo que te da ideas para después hacer un análisis mucho más profundo. También os voy a dar una parte de estadística no paramétrica, que esa casi muy poco la habréis visto en vuestros estudios o casi ninguna. Y después Fernando votará la parte de estadística paramétrica, que esa sí la habréis visto, y análisis de regresión y un poco de análisis de componentes principales. Eso te lo va a mostrar esencialmente el curso. Y sobre todo, cómo hacerlo en SPSS e interpretar los resultados. Esa es la parte de la función. Para hacer el curso, nos vamos a basar en una base de datos que me han proporcionado domingo, sobre empresas en tiempo. Y el cuestionario al que se ha respondido, así que lo lo tenéis entregado ahora. Quiero echarle un vistazo antes de empezar el curso, para que sepáis. Lo tenéis. Perfecto. Y seré una persona feliz si hoy somos capaces de responder a estas siete preguntas desde el cuestionario que vamos a empezar. Me lo habéis hecho un vistazo a base de datos. El tipo de preguntas que tiene. Está dividido en varios bloques. El primer bloque es el dato general de la empresa. Cuánto año lleva funcionando. Si es el tipo familiar o no. El sistema integrado en una asociación de alcantí. Cuál es la edad del director general. Qué tipo de distribución en este director general. Número de empleados. Volumen de venta. Son simplemente una serie de indicadores de cada una de las empresas. después tenemos un bloque 2 relacionado con dirección un bloque 3 que es organización de recursos humanos el bloque 4, tecnología y bioinnovación, candidato a nuevas tecnologías y ya está, ¿no? lo que hay una pregunta, pero desglosadas en diferentes tipos de las pruebas y esto está respondido por un montón de empresas y es esta base de datos la que vamos a analizar vamos a aprender a hacer cosas analizando esta base de datos bueno, pues abrir el SPSS, versión 19, es el icono que tenéis aquí aparece sigma, alfa, etc. ahí es donde tenéis y tenéis que abrir el fichero de tecnología análisis lo tenéis aquí hay que ser paciente aquí en estos ordenadores hay doble clic y a lo segundo aparece lo que me aparece esto que tenéis aquí, tenemos otra en nuestra pantalla es el SPSS el famoso SPSS que es Statistical Advice for Social Sciences esas son las siglas de SPSS el paquete estadístico para cintas sociales tiene un potencial increíble analiza lo que es el ECHEL y una cantidad de datos y lensa lo analiza un poco tiempo y hace una análisis más o menos reculosa hace tanto análisis paramétrico como no paramétrico se pumenta la base de datos puede recalcular variables, simplificar variables categorizar variables puede hacerlo casi todo con el SPSS de una manera además bastante interactiva y de una manera accesible la base de datos que tenemos aquí consta de una pregunta como habéis visto hay una de ellas en los alas en varios ítems por eso nos parecen son más de 31 variables las variables en SPSS aparecen por columnas ¿vale? cada columna es una variable la primera variable es sector la segunda variable es se corresponde con la pregunta 1 la tercera columna se corresponde con la pregunta 2 la tercera columna es la cuarta con la pregunta 3 es suficientemente columnas son variables esta base de datos consta de 752 752 observación se ha habido 752 empresas a las que se le ha pasado del puesto de año le ha preguntado y se ha tomado estos resultados como veis SPSS tiene lista de datos aquí abajo y también tiene lista de variables si escuchamos en la pestaña de lista de variables aparece como se ha codificado cada una de las variables la primera variable le ha votado el nombre de sector le ha votado cualquier otro nombre le decimos que tipo de variable es si es numérico, si es tipo cadena tiene un montón de tipos diferentes SPSS puede ser numérico, goma, computa, notación científica que sea una fecha, que sea dólar una notación científica que nosotros digamos de una manera personalizada puede ser cadena, cadena, simplemente una serie de caracteres que no tienen por qué tener un significado determinado puede ser una interrogación, un guion, un número 7 si nuestro código ha sido... ha sido requerido lo requeriese la anchura es la anchura en posiciones de los valores de la variable es de una anchura 6 la anchura 10 o anchura 800 la igual el número de decimales que quieres se lo puedo ir cambiando etiqueta es el nombre que va a aparecer en el visor de resultados cuando yo le diga analiza esto el resultado que me dé me lo dará en función de la etiqueta que yo le haya puesto a la variable no en función del nombre de la variable yo puedo llamar a la variable primera v1 y etiquetarla como sector de tal manera que cuando yo haga el análisis me aparecerán los resultados como sector no pongo v1 esto facilita que si lo lee otra persona pues separe lo que está leyendo porque el que hace el análisis puede tener clarísimo cuál es la variable v1 pero si lo lee otra persona no tiene por qué tenerlo tan claro entonces ahí etiquetamos valores pues si tenemos una variable que es categórica es decir que no es una variable numérica no le podemos asignar un valor numérico pues la podemos recodificar como aparece aquí 1 sería agricultura 2 accesorias 3 agroindustria y así sucesivamente para que no aparezca dentro de la base de datos todo como una lista de palabras que la haría muy engorrosa de manejar simplemente la codificamos con números 1,2,3,4,5,6,7 que son los 7 sectores diferentes de los que cuesta esta base de datos y a cada uno de esos números le asociamos un valor la siguiente columna hay valores perdidos después lo puedes alinear izquierda a derecha la medida le puedes decir si es de tipo ordinal de escala o nominal ordinal es aquella que es susceptible a ser ordinada escala es la que toma un valor numérico no un intervalo y la nominal la que le podemos asignar un nombre pero no un número por ejemplo el color perfecto rubio, moreno o color rojo ¿vale? eso sería escala nominal y esto es lo que aparece en la lista de variables o sea que podemos introducir las variables podemos etiquetarlas podemos decir las aproximales podemos decir de que tipo de variable es si es ordinal, si es nominal si es descala todo eso se hace en la pantalla de visor vista de variables ¿que vamos a hacer nosotros ahora? lo primero que vamos a hacer es definir cuales son las etapas de un análisis estadístico cuando uno va a hacer un análisis estadístico lo primero que tiene que hacer es diseñar un experimento diseñar un experimento en el caso que tenemos ahora es diseñar la encuesta que quiero pasar a las 752 empresas o sea todas las preguntas que le puedo hacer yo a una empresa cuáles son las que a mi me interesan pues en este caso el que ha diseñado el experimento ha considerado que estas 31 estas 31 preguntas pues dan toda la información necesaria para analizar el sistema o el tejido empresarial que es objeto de estudio una vez que hemos diseñado el experimento lo siguiente es determinar el tamaño muestral que uno necesita para que a la hora de analizar esos datos los resultados tengan consistencia estadística no es lo mismo que me respondan 10 empresas y yo analice 10 empresas y que me respondan 752 empresas y analice 752 empresas a mayor tamaño muestral pues más fiabilidad estadística tendrán de resultados eso caliado está dicho pero siempre que tiene todo presente hay que diseñar un experimento y también uno tiene que tener en cuenta que tamaño muestra debe tener de su muestra para que los resultados tengan la habilidad estadística nosotros vamos a suponer que ya estamos estos dos pasos los tenemos contados alguien ha diseñado el experimento y ha recogido nuestra muestra y ahora el siguiente paso el técnico es analizar esta base de datos hay que sacarle el jugo a esta base de datos tenemos 752 empresas que han contestado 31 preguntas vamos a ver cual es el estado de este tipo empresarial que nos puede decir este conjunto de empresas entonces cuando uno va a analizar una base de datos lo primero lo primero que tiene que analizar es o lo primero que tiene que hacer es describir esa base de datos y que es decir una base de datos no es ni más ni menos que dar una serie de medidas estadísticas que resumen la información que hay en la base de datos y esas medidas estadísticas hay que asociarlas muchas veces pues algunas medidas de forma ¿no? o unas representaciones gráficas que muchas veces resumen la información de manera visible accesible y de manera accesible ¿cómo se describe una base de datos? ¿qué es lo que hace uno para describir una base de datos? vamos a suponer por simplificar que nosotros tenemos una variable x que queremos analizar y que toman los valores x1 x2 x1 en nuestro caso ese n son las 752 empresas que tenemos y x puede ser la variable de sector o la variable de lo que sea y lo que queremos es describir estadísticamente esa variable para describir una variable hay tres pasos esenciales el paso uno es calcular medidas de posición central ¿qué son las medidas de posición central? aquellas que resumen en un único valor numérico la información que hay en la base de datos de datos ejemplos de medidas de posición central son la mediana y médica que todos conocemos la mediana la moda estos son ejemplos de medidas de posición central ¿no? si yo quiero resumir esta variable pues digo media vale esto después aquí tenemos la mediana sabemos todo lo que es la mediana la mediana es el valor de la variable que deja una vez ordenados los valores de menor a mayor deja a la izquierda el 50% de las observaciones menores y a la derecha el 50% de las observaciones mayores eso es la mediana ¿vale? o sea que si yo ordeno de menor a mayor los valores de la variable la mediana deja aquí el 50% de las observaciones menores la mediana empieza al 50% de las observaciones mayores es otra medida de posición central que de alguna manera está en el centro de la distribución y la moda es el valor más frecuente el que más se lleva ¿no? el que más se repite estas tres medidas porque tiene su importancia está claro ¿no? cada una tiene una importancia diferente la moda que es lo que más se lleva que es lo más frecuente por supuesto es interesante conocer y después entre la media aritmética y la mediana hay una diferencia que es clave que es la media aritmética es una medida que se ve fuertemente afectada cuando hay valores atípicos ya sea por exceso o por defecto ¿me explico? imaginaos que nuestra variable es la altura de la gente de esta clase y que de repente entre aquí va o va solo un tío le va de 220 la media automáticamente de la clase de la altura de la gente de la clase se ve incrementada pero esa media ya deja de ser representativa de la distribución ¿por qué? simplemente porque un caso extraño ha entrado la media se ha visto desplazada eso sin embargo no ocurre con la mediana la mediana si aquí entra un tipo muy alto la mediana es invariante frente a eso porque la mediana deja de izquierda el 50% de las observaciones menores y a la derecha el 50% de las observaciones mayores no se ve afectada frente a valores atípicos por exceso o por defecto o sea uno tiene que mirar la media aritmética pero también conviene ser un mitad a la mediana ¿vale? para que no sean muy diferentes por supuesto van a ser diferentes pero no puede ser lo mucho también un ejemplo que se utiliza para diferenciar entre la utilidad de la media aritmética y de la mediana es el del autor náufragos que tienen dos pollos si los náufragos tienen dos pollos y se hacen la vida aritmética si se comen uno cada uno la vida aritmética es un pollo ¿no? uno salve un pollo y otro salve otro pero si uno se come dos pollos y el otro no se come ninguno la vida aritmética sigue siendo un pollo ¿no? si yo tengo dos siglas en esa situación en una sobrevive el otro y en otra uno un pollo y los dos tienen la misma media entonces siempre cuando uno da una medida de posición tiene que dar a su vez una medida del grado de bondad de esa medida de posición como medida resumida ¿vale? yo puedo decir esta es una medida que me resume la información que hay en esta variable pero tengo que acompañarla de otra medida que me diga como de buena es esa medida como medida resumida ¿vale? porque en el ejemplo de las dos siglas las dos tienen la misma media aritmética en una de las siglas la media aritmética representa perfectamente lo que han comido cada uno de los individuos y en la otra estamos totalmente equivocados tenemos si decimos que en media se han comido un pollo cada uno yo no puedo llegar aquí que este uno muerto porque no se han comido el pollo ¿vale? una entonces ¿cuáles son esas medidas que dicen como de buenas son las medidas de posición central? eso es lo que se llaman las medidas de dispersión las medidas de dispersión más importantes son la varianza que por supuesto es una elevación jurídica y el coeficiente de variación del peso y el coeficiente de variación del peso os recuerdo cómo se definía la varianza la varianza generalmente se denota por una S al cuadrado a veces por la letra E y la sigma al cuadrado y su fórmula matemática es 1 partido del número total de observaciones que multiplica la suma de las deviaciones de los valores que toma la variable respecto de su medida aritmética al cuadrado digamos un buen número de veces que se repite cada uno de esos valores esa es la fórmula de la varianza x sub i son los distintos valores que toma la variable n sub i es el número de veces que se repite cada uno de esos valores por ejemplo si el 3 aparece 5 veces aquí habrá un 3 5 veces y el n sub i se la hace 5 esto es la medida aritmética y aquí lo que me está diciendo es la suma de las deviaciones de los valores que toma la variable respecto de la media al cuadrado digamos que es la distancia cuadrática media de los valores que toma la variable a su medida aritmética yo tengo aquí la media aritmética y tengo aquí los valores y otra situación parecida donde tengo aquí la media aritmética valores por aquí y valores por allá situación A situación B en la situación A la media aritmética representa bien a la distribución ¿no? porque todos los valores están concentrados alrededor de la media en la situación B a pesar de tener la misma media no representa bien a la distribución porque todos los valores están muy alejados de la media yo no puedo hablar aquí que el término media está en la media porque todos son o más pequeños o más grandes ¿vale? entonces ¿en qué se están diferenciando estas dos situaciones en términos medios? en la dispersión aquí la dispersión es muy pequeña la distancia de los valores que toma la variable a la media aritmética la distancia media es pequeña y aquí la distancia es mucho más grande hay más dispersión por lo tanto cuanto menor sea la dispersión más representativa será la media aritmética como medida resumen de mi distribución entonces siempre que hay una medida de posición central tengo que dar asociada a una medida de dispersión que me mide el grado de voluntad de ajuste daros cuenta que aquí la varianza siempre es mayor o igual que cero cuando estoy sumando al cuadrado los cuadrados son siempre positivos es mayor o igual que cero pero ¿cuando vale cero la varianza? la varianza vale cero justo cuando todos estos sumandos son cero ¿no? porque la suma de números positivos es cero si todos los sumandos son cero y para que esto sea cero quiere decir que todos los valores coinciden con la media es decir, la media es una medida perfecta como ya resumen todos los valores coinciden con ella ¿vale? cuanto más me aleje de cero en la varianza pues más dispersión habrá y peor o menos representativa será la media aritmética de mi distribución ¿eso está claro? creo que más o menos esto lo conocéis todos pero siempre es bueno recordarlo y para describir también una variable es conveniente dar también alguna medida que se llama deforma deforma que dice cuál es la forma de la distribución esencialmente SPSS proporciona dos medidas de forma que es medidas de asimetría y medidas de bructosis simetría dice ¿cómo desimétrica es la distribución respecto de su media? y urtosis habla de el apuntamiento de la distribución si yo aquí tuviera vida simétrica esto tendría una medida de simetría cero es totalmente simétrica si el coeficiente de simetría fuese positivo sería asimétrica a derecha y si fuese negativo sería asimétrica a izquierda urtosis urtosis mide el apuntamiento de la distribución pero lo que mide es cómo de apuntada es la distribución si la comparamos con una distribución normal con la media de la variable y la definición típica de la variable imaginaos que yo tengo una variable x que tiene media su media y varianza esta y ahora considero la distribución normal con esa media y esa varianza y lo que me dice el coeficiente de cortosis es yo pinto la distribución normal con esa media y esa varianza si mi distribución es más apuntada pues me saldrá cortosis positivo ¿vale? si es más apuntada que la normal si es menos apuntada si es más plana o negativa y si tiene el mismo apuntamiento y si tiene el mismo apuntamiento pues cero que es lo importante saber de aquí que el valor del coeficiente de simetría me dice si es simétrica a la derecha o a la izquierda es decir si la distribución tiene una cola muy grande a la derecha o tiene una cola muy grande a la izquierda y la cortosis porque me dice si es una distribución muy apuntada o es una distribución muy plana porque es importante saber si la distribución es apuntada o plana porque una distribución apuntada quiere decir que va a tener poca dispersión ¿no? porque toda la probabilidad está concentrada en la media ¿no? si me lo pinto una distribución muy apuntada es una cosa así toda la probabilidad está concentrada aquí hay poca dispersión pero si hay una distribución plana más plana pues hay mucha dispersión no hay ningún sitio donde diga aquí hay una masa de probabilidad elevada ¿vale? esa es la gran diferencia entre una distribución muy apuntada y una distribución muy plana esa es la información básica que tengo entonces resumiendo pongo una variante y quiero analizarla lo primero que hago es presentarla presentarla de una manera ordenada ¿sabéis todo lo que es una distribución de frecuencias? ¿no? ¿no? lo recuerdo? sé que lo sabéis pero lo voy a recordar una distribución de frecuencias es una tabla de doble entrada donde a la izquierda se ponen los valores de la variable ordenados de menor a mayor y a la derecha el número de veces que se repite cada observación es una manera ordenada de presentar la información ¿vale? porque si yo miro aquí en el SPSS pues no veo nada veo muchos números pero no veo nada soy incapaz de decir nada mirando a esta base de datos pero si yo doy una distribución de frecuencias a lo mejor sí puedo decir algo porque puedo acceder de una manera muy rápida a la información tengo los valores ordenados de menor a mayor y a la derecha el número de veces que se repite eso es lo que se llama una distribución de frecuencias y eso es el SPSS que lo hace de una manera rápida y eficiente por lo tanto vamos a empezar echando un vistazo a los ejercicios propuestos a los ejercicios propuestos que se hacen el primer ejercicio dice ¿cuantas variables continuas hay en la base de datos? esto es para que recordemos lo que una variable es continua de las que no son continuas ¿cuando se dice que una variable es continua? cuando puede tomar cualquier valor cuando puede tomar cualquier valor osea las variables esencialmente se diferencian entre variables continuas y discretas continuas son aquellas que entre cada dos valores pueden tomar cualquier otro valor y discretas son aquellas que pueden tomar un número finito de valores o infinito pero vulnerable ¿vale? esa es la gran diferencia entonces vamos a echarle un vistazo a esta base de datos y me decís cuantas variables creéis vosotros que son continuas hay pocas echando un vistazo y moviendo por las columnas ya sabéis que cada columna es una variable la 7 puede ser el volumen de ventas la 7 la 7 es una variable continua parece que puede tomar muchos valores diferentes fijaros este valor son 5.692.032 y hay otro que es 25.000 otro que es 36.500.000 y así sucesivamente pero ahí dependería que la mitad o más decimales o menos decimales influye o lo importante es que las ventas de un día para otro te cambian te pueden cambiar o en un decimal o en un millar o en una centena de millar te puede cambiar puede tomar casi cualquier valor ese es el distintivo de que es una variable continua si fuese discreta solo puede tomar un número finito unos pocos patrones una variable por ejemplo que sea el numero de empleados que luego cuando acaba viene puede dar 7,8 empleados esa tambien es continua o seria discreta? si formalmente es discreta el numero de empleados es el numero de empleados es finito y puede ser dependiendo del tamaño de la empresa pero es tomar unos pocos valores y entre 5 y 6 empleados no puede tomar cualquier valor o tienes 5 o tienes 6 esa ya por definicion no puede ser continua continua es que entre cada dos valores puedo tomar cualquier otro es posible que tome cualquier otro pero el numero de empleados no entre el 5 y el 6 no hay posibilidad de que tome otro lo que es continua es lo que no es eso para verlo no pues entonces pues aqui hay unas pocas esta la venta para el año 2001, 2002, 2003 y alguna mas que lo que hay por el final y todas las demás pues son variables discretas que pueden tomar un número finito de valores esta de competitive y economic ahora mismo no se cual variable son esto es variable la de contrib soinista, la de completing, economica bueno pues estas variables parece que ya los son contctoritas El rendimiento es un objetivo de la posición, con el objetivo de la posición. ¿Rendimiento es un objetivo? No son varios. Entonces, vamos ya a manejar ese TSS. Apartado 2 dice él. Realiza una distribución de frecuencias de las variables, sector, nivel de formación del gerente, tipo de empresa y volumen de ventas en el año 2002. Para hacer una distribución de frecuencias, en SPSS se hace en Analizar, Estadísticos Descriptivos, Frecuencia. Clicamos ahí y se despliega la ventana que aparece en pantalla. A la izquierda aparece la lista de todas las variables. Que son las variables que tenemos que seleccionar, pasarlas a la ventana de la derecha y ejecutar la distribución de frecuencias. Pues, era la variable selector... ¿Esto no lleva ningún orden? ¿El orden en el que le hemos puesto? ¿El que lleva la tabla? El sector del ordenado. ¿El orden para buscar la variable? ¿Pero alfaméticamente o...? ¿Es decir, el orden para buscar la variable? Ah, ¿la lista? Según sea que ha sido. Depende de las opciones de SPSS, si lo pueden poner para que parezca, por orden alfabético o por orden de aparición. Creo que aquí está por orden de aparición. El sector, el nivel de formación del gerente, el tipo de empresa... ...y el volumen de ventas para el año... Dos minutos. Observad que tiene que estar clicada la ventana de abajo, este pequeño cuadrito, que os puede mostrar tabla de frecuencias. En caso contrario, no os sacaría la distribución de frecuencias. Esto de aquí tiene que estar clicada. Pinchad por un momento en la pestaña estadísticos, comprobar que no haya nada clicado, para que no aparezca nada que no sea la distribución de frecuencias. Y en gráficos también que ponga ninguna, para que no aparezca ningún gráfico ni nada que no sea la distribución de frecuencias. Cuando hayáis comprobado eso, dadle a aceptar. Lo primero que le proporciona SPSS es un resumen de los casos. Este dice, la variable sector tiene 743 válidos y 9 valores perdidos. Nivel de formación 750 y 1 perdidos y así sucesivamente con todas las variables. Y debajo van apareciendo las distintas distribuciones. Para la variable sector, aquí aparecen los distintos valores que toma la variable. Agricultura, artesanía, agroindustrias, publicadores de agua, manufacturas, comercios y servicios, construcción, turismo, transporte. Y aquí, el número de veces que se repite cada una de esas dos ecuaciones. De artesanía hay 8, de agroindustrias hay una, de lo que más hay es comercios y servicios, y así sucesivamente. La siguiente columna te dice que porcentaje representa cada uno de esos ítems dentro del total de la distribución de la variable. El 41% son comercios y servicios y el 35% son manufacturas. La siguiente columna es el porcentaje válido. Y la última columna te dice el porcentaje acumulado. ¿Vale? Como veis, mirando a los 752 valores que toma la variable sector, no obtengo ninguna información, pero con una distribución de frecuencias, que es algo tan simple como esto, soy capaz de decir, pues, cuáles son, qué es la masa de la industria industrial que están analizando. Son manufacturas y comercios y servicios. Lo que es marginal es agroindustrias y artesanía. Unificado de lo que hago. Eso representan unos porcentajes muy bajos. El 01, el 08, agricultura y ganadería, el 04. Lo que se lleva el gran porcentaje, que es un total de un 76-77%, son manufacturas, comercios y servicios. ¿Por qué el porcentaje válido es el porcentaje acumulado? ¿Por qué el porcentaje válido es el porcentaje perdido? Eso para la variable sector. Para el nivel de formación, el nivel de formación del gerente de la empresa. Pues, en esta tabla, vemos que, si yo miro el porcentaje acumulado, veo que el 40% de los gerentes de las empresas que estoy analizando, tienen estudios inferiores a bachillerato o preparatorio. El 40%, mirando el acumulado, yo sé que el 39,3% de los gerentes tienen estudios inferiores a bachillerato. Por lo tanto, el 60% tienen estudios inferiores a bachillerato. O sea, con un simple vistazo a una tabla de esta, pues ya sé por donde lo estoy moviendo, ¿no? Al menos sé el tipo de dirección que tiene el tejido empresarial que estoy analizando. ¿Qué puede sociedad mercantil? Pues más de los mismos. Y, finalmente, vamos a la última variable que hemos metido, que es ventas para el año 2002. Al ser una variable continua, la distribución de frecuencia que me aparece, me da igual que me la dé o que no me la dé, porque de ahí no puedo sacar ninguna información. Una variable continua, casi siempre, todos los valores que toma van a ser distintos. Difícilmente aparecerá algún valor igual a otro. Por lo tanto, aquí me aparece una tabla gigante, de la cual... Bueno, no tengo ninguna información. Es una tabla irrelevante, desde el punto de vista estadístico. Entonces, ¿qué podemos hacer para solucionar este problema? ¿Vosotros qué haríais? Si queréis saber cuál es la distribución de las ventas del tejido empresarial que estáis analizando, ¿qué haríais para solucionar este problema? ¿Agruparlas? ¿Agruparlas, no? ¿Agruparlas, no? Yo puedo decir, voy a agruparlas entre las que ganen 600 y 900, después las que ganen entre 900 y 1500, después entre 1500 y 2500, y así sucesivamente. De tal manera que reduciría el número de observaciones por tabla y me podría hacer una idea de cuáles son las ventas del tejido empresarial que estoy analizando. Por lo tanto, eso se llama hacer una distribución agrupada en intervalos. ¿Cómo podemos hacer una distribución agrupada en intervalos con SPSS? Pues lo primero que vamos a hacer es categorizar la variable ventas. Vamos a asignarle a cada uno de los intervalos en los que yo quiero dividir la variable, le vamos a asignar un número. El 1 será el primer intervalo, el 2 será el siguiente intervalo y así sucesivamente. ¿Cómo se hace eso con SPSS? Para hacer eso, tenemos que irnos al menú transformar y en transformar agrupación visual. y le vamos a asignar. Y me aparece, como suele ser el SPSS, a la izquierda una ventana donde aparecen todas las variables, que son las variables que tengo que seleccionar y pasarlas a la ventana de la derecha para que me las categorice o me las agrupe en el intervalo. Como estábamos con la venta en el año 22, seleccionamos esa variable y la pasamos a la derecha. y le damos a continuar. Cuando le damos a continuar aparece esta nueva ventana. En el histograma del centro, en el dibujo del centro, aparece la distribución de la variable. También te dice cuál es el valor mínimo. El valor mínimo de la variable, de las ventas del año 22, de 600, es que aparece aquí. Aquí, mínimo, 600. Máximo, 175 millones. O sea, hay empresas con ventas de 600 y empresas con ventas de 175 millones. Como veis, la gran masa de probabilidad, la mayoría de las empresas, tienen ventas inferiores a 30 millones. 30 millones, 172 millones. ¿En cuántos intervalos creéis vosotros que es razonable acumular una variable como esta? Para que lo genere la distribución de frecuencias en una tabla muy grande, lo razonable suele ser unos 10 intervalos, como muchos. Porque si agrupo en 20 intervalos, pues me vuelve a salir una tabla muy grande, que pierdo perspectiva. Yo aquí tengo que llegar a un equilibrio entre la pérdida de información y la manejabilidad de la tabla. Yo tengo una tabla que sea manejable y que sea accesible a la información. Entonces, tengo que llegar a ese equilibrio. Yo propongo agruparla, por ejemplo, en 10 intervalos. ¿Cómo se hace eso? Entonces, para agruparlo en 10 intervalos, le decimos a ese TSS, clicando en la pestaña, crear puntos de corte. Y se vuelve a desplegar esta ventana. Ese TSS te va a hacer la agrupación dependiendo de estos tres factores. Entonces, lo puedo hacer. Intervalos de igual amplitud. O sea, te coge el mínimo, te coge el máximo, y si tú quieres que haga 10 intervalos, pues lo que voy a entregar. Y lo que caiga en cada uno de esos trozos, pues eso ha caído. También lo puedo hacer en términos de percentiles. Si lo hago por percentiles, ¿qué significa? Significa que entre cada dos percentiles hay exactamente el mismo número de empresas. De tal manera que cada intervalo contenga el mismo número de observaciones. Yo cojo... Si lo quiero hacer en 10 grupos, pues tengo que calcular los deciles, ¿no? El decil primero, el decil segundo, el decil tercero, así hasta el decil noveno. Eso me lo dividía en 10 intervalos, y en cada intervalo habría exactamente el mismo número de empresas. Y este último de aquí se hace en términos de la deviación típica. La ley llama menos la deviación típica. Más una vez la deviación típica hacia adelante y la deviación típica hacia atrás, y así sucesivamente. Esto casi siempre se utiliza más en control de calidad. Este último apartado, para analizar este tipo de impuestas, yo no lo utilizaría. Utilizaría las dos puertas. Intervalos de igual amplitud, o intervalos de diferente amplitud, pero que cada intervalo contenga exactamente el mismo número de observaciones. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a empezar con intervalos de igual amplitud. Decimos, posición del primer punto de corte. El primer punto de corte sería... Número de punto de corte, por el que se queda. Y automáticamente genera la anchura del intervalo. Si yo pincho fuera de esto, me dice ya cual tiene que ser la anchura del intervalo. Lo calcula SPS automáticamente. Ahora le damos a ampliar. ¿Veis? Ha generado los intervalos de igual amplitud. Que los intervalos tenga la misma amplitud no quiere decir que tenga el mismo número de observaciones, como podéis ver. El primer intervalo es el que más observaciones tiene. Ahora, el siguiente paso es... Voy a crear las etiquetas para cada uno de los intervalos. Clico en crear etiquetas. Automáticamente, me genera las etiquetas. La variable que me va a generar SPSS, va a poner un 1 para aquellas empresas que tengan ventas inferiores a 600. Un 2 para las que tengan ventas entre 17.500.000 y... No, entre 600 y 17.500.000. El 3 entre 17.500.000 y 35.000. Y así sucesivamente. A este intervalo le da el 1, a este intervalo le da el 2 y así lo bajo. Y finalmente, aquí arriba, le tengo que dar el nombre que quiero que le ponga a la variable que voy a generar. A la variable categorizada. Por ejemplo, En el otro, puede darle ventas02 a que haya algún padre. A uno que ponga el nombre que... que más le doy. Una vez que he hecho todo esto, le digo a aceptar. Le da la misma variable. Acepto. Y aquí tengo la variable que me ha creado. ¿Vale? ¿Cuál es? El siguiente ejercicio. Pues, ahora le digo, hazme la distribución de frecuencias para la variable agrupada. Me voy a analizar. Estadísticos, definitivos, frecuencias. Saco todas las que había. Meto la nueva variable. Y le digo que me haga la distribución de frecuencias. Y ahí lo tengo. La gran mayoría, el 92,6% de las empresas tienen ventas inferiores a 17 dólares. 500 dólares. Que son un total de 690 de las 752. Por lo tanto, agrupar, en este caso, agrupar con intervalos de la misma longitud, pues parece que no es una buena idea, ¿no? Porque hay un intervalo que contiene toda la información. Entonces, propongo ahora que hagamos la categorización de esta misma variable, pero por percentiles. De manera que cada intervalo contenga exactamente el mismo número de observaciones. Entonces, habrá muchos intervalos entre 600 y 17.500.000, y habrá menos intervalos por encima de los 17 millones. A ver si sois capaces de hacerlo por nosotros mismos. Quedéis que iros a transformar, categorizador visual, y hacer el mismo procedimiento, pero categorizando la variable por percentiles. Voy a hacerlo yo aquí, a la vez que lo sigo vosotros, transformar, agrupación visual, selecciono la variable 802. Continuar. Le doy nombre. en 2002. Creo puntos de corte. Percentiles. 10 intervalos. Creo etiquetas. Acepto. Y después de tener la variable alucada, volver a hacer la distribución de frecuencias. Hay que analizar estadísticos de frecuencias. Hay que analizar estadísticos de frecuencias. Y daros cuenta que ahora es mucho más razonable. El resultado. Ahora, pues, cada intervalo contiene, más o menos, el mismo número de observaciones. Por debajo de 60.000 hay 71, entre 60 y 120 y 65, y así sucesivamente. ¿Vale? ¿Alguna pregunta sobre cómo categorizar una variable? Bastante sencillo. O sea, cómo resumir la información y cómo categorizar variables continuas para poder hacer las distribuciones de frecuencias de manera que sean manejables. El Soled ya prueba superada, ¿no? Bien. El punto 3 dice, ¿Qué porcentaje representa comercios y servicios? ¿Qué porcentaje tiene gerentes? De gerentes tiene estudios de ingeniería de la Chilera. ¿De qué tipo de empresa no más frecuencias? ¿Considera su vida la distribución de frecuencias de la variable independiente? ¿A todas esas preguntas le han dado la respuesta? Eso mirando a las tablas. ¿Hay alguien que no es capaz de dar respuesta a alguna de las preguntas? Voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Hay alguien que sea capaz de dar respuesta a alguna de las preguntas? La misma gente es capaz que no es capaz. Yo tengo una pregunta. ¿Qué porcentaje de gerentes tiene estudios inferiores a bachillerato? ¿Quién me da la respuesta? ¿Qué porcentaje de gerentes tiene estudios inferiores a bachillerato? 39,3. 39,3. 39,3. Muy bien. ¿Y qué tipo de empresa es la más frecuente? La mínima de capital de bachillerato. La mínima de capital bachillerato. ¿Y qué porcentaje representa alguna de los servicios? Por lo tanto, veis que hacer una distribución de frecuencia cuando pueda responder preguntas que pueden ser de cierta utilidad en un momento dado. Y esto es lo primero que uno hace cuando dice voy a analizar una base de datos. Lo primero que hace es presentar cómo ha recogido los datos, cuál ha sido el cuestionario, quién ha participado en su elaboración y empieza a decir este tipo de porcentajes. Eso es lo que uno va redactando, este tipo de porcentajes, antes de empezar a hacer cualquier análisis. Eso es lo que uno hace, presentar la base de datos y describirlo. Eso es un aspecto claro de cualquier impresionante. Lo primero que se hace es eso. Ahora vamos a darle una vuelta de tuerca más a esto de las distribuciones de frecuencia. ¿Sabríais responder a la pregunta número 4? ¿Cuántas empresas tienen gerentes con estudios universitarios y ventas entre...? Son 70 millones y 105 millones. Las dos cosas a la vez. Las dos cosas a la vez. Se tienen que verificar las dos condiciones. Que el gerente tenga estudios universitarios y que las ventas estén entre... ¿Las ventas de 2002? ¿Las ventas de 2002? Sí. Entre 70 millones y 105 millones de pesos. Esto puede ser una pregunta que a alguien le puede interesar. Esta la he elegido yo al azar. Pero puede ser algo... ¿Alguien tiene la respuesta? Con una cero haría mucho más. Que el SPSS, ¿no? Puedes inventar la muestra entre el gerente de un club universitario y el centro industrial. Entonces, ya al final de cuentas que debemos. Eso lo puedes hacer. Es una estrategia. Pero hay una manera un poco más directa. Más intuitiva. Que es lo que se llama las distribuciones de frecuencias bidimensionales. ¿Qué es una distribución de frecuencias bidimensional? Pues es, igual que aquí las hemos hecho, distribuciones de frecuencias unidimensionales. Una única variable. Ahora la podemos hacer con dos variables. Una distribución de frecuencias bidimensional. Una distribución de frecuencias bidimensional. Vuelve a ser una tabla en nombre de entrada. Donde, en la primera columna aparecen los valores distintos que toman una variable. En la primera fila, los valores distintos que toman la otra variable. Y bidimensionales. Y donde se cruzan, en cada una de estas celdas, ponemos el número de veces que se repite cada una de esas observaciones. N sub 1, 1 sería el número de veces que se repite la observación de X sub 1 y sub 1. Y así sucesivamente. De tal manera que si yo presento una distribución de frecuencias para resolver el ejercicio 4. Donde, una de las variables sea nivel de estudios universitarios. Y aquí pongo nivel de estudios universitarios. Y aquí pongo las ventas categorizadas por intervalos. Puedo identificar para ese nivel de estudios universitarios de gerente que nivel de ventas se corresponde. ¿Vale? Ya me identifico de una manera inmediata. ¿Cómo se hace eso con SPSS? Se hace de la siguiente manera. Nos vamos a hacer uno analizar. Estadísticos descriptivos. Y pinchamos en tablas de contingencia. Y se despliega esta ventana. En filas ponemos la variable que quiero yo que esté por filas. Y en columnas pongo la variable que quiero yo que aparezca por columnas. Y él solo se encarga de hacer la distribución de frecuencias que funciona. Pues las variables que hemos dicho eran. Nivel de formación. Lo puedo poner por filas. Y la de ventas categorizadas. En libros. En columnas. Me dais a aceptar. Y ahí lo tenéis. La pregunta exactamente era. Entre 70 miales y 105. Vamos a ver. Me he equivocado de variable. No era la otra. Era la segunda. No me he equivocado de variable. Bueno, pues lo podemos hacer. Bien. A ver. Claro. Entiéndolos. Claro. Entiéndolos. Vamos a ver. Sí. 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 Son 4 y 2 o 4 y 3. Con estudios universitarios, 4 y 2, 6, ¿no? 6 casos. Tenemos 4 entre 70 y 87 millones y 2 entre 87 y 105 millones. 4 y 2, 6. O sea, una manera rápida de contar eso es darle una distribución de frecuencia bidimensional. Daros cuenta que las empresas con grandes niveles de ventas, todas ellas tienen gerentes con estudios universitarios. ¿Vale? Ninguna de las empresas que tienen grandes niveles de ventas tienen gerentes con estudios solo ingenieros a bachillerato. Una vez que ya somos capaces de presentar la información de manera ordenada, el siguiente paso es dar las medidas descriptivas asociadas a cada una de las variables. Las medidas descriptivas que hemos dicho antes, las de posición, las de dispersión y las de forma. Para ello, para las variables continuas, por ejemplo, para la variable venta del año 2001, 2002 y 2003, vamos a calcular una serie de estadísticos descriptivos. Para eso, vamos a analizar estadísticos descriptivos y primero vamos a ver el perú de frecuencia. ¿Sabes qué tipo de estadísticos descriptivos nos trae? Analizar estadísticos descriptivos frecuencias. Ahora, como no quiero que me dé las distribuciones de frecuencias, las tablas que ya las he obtenido de la anterioridad, voy a desplicar la ventana esa. La ventanita pequeña que aparece donde pone mostrar tablas de frecuencias. No quiero que me las muestre. Y lo que voy a hacer va a ser ahora seleccionar las variables que quiero que me describa con medidas estadísticas. Que son, pues, estas tres. Pentatomir, 2001, 2002. Y lo siguiente que hago es pinchar en la pestaña estadísticos. Y aquí aparecen un montón de estadísticos. Lo primero que aparecen son los cuartiles. Los cuartiles son los tres valores de la variable que dividen a la distribución en cuatro partes iguales. Después aparecen puntos de corte para grupos iguales. Después les puedo decir que me calcule los percentiles que yo quiera. ¿Sabéis todo lo que es un percentil? Un percentil es el valor de la variable que deja a la izquierda el porcentaje que indica, y a la derecha, pues, el 100 menos ese porcentaje. Por ejemplo, el percentil 63 será aquel valor de la variable que, una vez ordenados los valores de menor a mayor, nos deja a la izquierda el 63% de las observaciones, y a la derecha, pues, el 37%. O sea, el 37% de las observaciones son mayores que él, y el 67% en la derecha. Eso es lo que se refiere a percentiles. Medidas de posición central, aparece la media aritmética, la mediana, la moda, y la suma de los valores. Medidas de dispersión, aparece la detección típica, la varianza, el rango, el rango es la diferencia entre el máximo y el mínimo. Es el rango de la variable, ¿no? Si una variable tiene mucho rango, pues va a tener mucha dispersión, si tiene poco rango, pues tendrá menos dispersión. Y aquí también aparece el error típico de la media, que es la varianza partido, la detección típica partido raíz del tamaño mostrar. Y aquí aparecen las dos medidas de forma, la de asimetría y la de gustosis, que dice si es simétrica ahora la distribución y cuál es su nivel de apuntamiento cuando la comparamos con la normal. Pues vamos a decirle, por ejemplo, que nos diga media, mediana y moda, detección típica, varianza, rango, mínimo, máximo, asimetría, gustosis, y ahora vamos a decir que nos calcule algunos perspectivos. Por ejemplo, el 28, el 39, el 68 y el 91. Yo les puedo decir lo que me interese. He elegido eso. Y le damos a multiplicar. Y después le damos a... Y ahí lo tenemos. Y ahí lo tenemos. Nos dicen los casos barrios y los casos perdidos. La media. Como veis, la media ha ido decreciendo. La media de las ventas ha ido decreciendo por año. Sin embargo, la mediana se mantiene estable. El valor más frecuente en ventas es el de 10 millones. La detección típica es de 22 millones. Así lo voy diciendo, ¿no? Tiene asimetría positiva. La anuptosis también es positiva. O sea que es bastante apuntada. El rango. Bueno, ahí tenéis pues todos los valores. Mirando los percentiles vemos que el 68% de las ventas del año 2001 fueron inferiores a 20 millones. En el año 2002 casi a 21 millones. Y en el año 2001 a 21 millones. Y en el año 2002 a 24 millones. Eso es lo que nos dicen los percentiles. Y el 91% de las ventas fueron inferiores a 138 millones. En el año 2001, por ejemplo. ¿Vale? ¿Todos somos capaces de tener esta tabla? ¿La información te proporciona? Sí, ¿no? Lo tienen dentro. A ver. Y ahora, uno puede estar interesado en analizar una variable. Por ejemplo, la variable ventas. Pero en función de algún factor. Por ejemplo. En función del tipo de empresa. En función del sector. En función del nivel de estudio del gerente. En función de cualquier factor que pueda afectar a la pena de una empresa. Eso también te lo hace. SPSS. ¿Cómo analiza SPSS una variable en función de algún factor? Pues lo hace de la siguiente manera. Pinchamos en analizar. Estadísticos descriptivos. Y de ahí pinchamos en explorar. Analizar. Estadísticos descriptivos. Explorar. Y aparece una ventana como la que hay en pantalla. En la primera ventanita es la lista de dependientes, de variables dependientes. Ahí tenemos que meter todas las variables que queremos analizar. Después aparece una ventana donde aparecen los factores. Que son los factores en función de los cuales va a analizar la variable que hemos metido en dependientes. Y después hay otra ventanita donde puedo etiquetar casos. En función de alguna variable que yo tenga como identificador. ¿Vale? Daros cuenta que el análisis que puede hacer SPSS aquí. Puede ser que me muestre solo los estadísticos descriptivos. Que me muestre solo los gráficos. O que me muestre ambas cosas. A priori, solo vamos a analizar el punto de estadísticos. Solo quiero que me enseñe estadísticos. Voy a meter las variables. Voy a meter las tres variables de ventas. En lista de dependientes. Y en lista de factores. Pues voy a meter el sector. Y tipo de sociedad, por ejemplo. Si vosotros queréis elegir otro, vale 5. Pincho en estadísticos. Y por defecto aparece clicado descriptivos. Ahí te calcula algunos descriptivos. Como la media aritmética, la varianza de presión típica. Algunas de las cosas que hemos visto antes. Pero también te informa sobre el intervalo de confianza para la media. Al nivel de confianza que tú le pones. Por defecto aparece el 95%. ¿Todos saben lo que es el intervalo de confianza para la media? El intervalo de confianza, como su nombre indica, es un intervalo para el que la media de la variable pertenece a él. Con una probabilidad del 95%. En este caso. Una cosa es la media de la variable observada. Y otra cosa es la media de la variable teórica. Porque si yo cojo una muestra, no tengo a toda la población. Simplemente cojo una muestra. Esa muestra puede tener una media. Que sea diferente a la de la población. Entonces el intervalo de confianza lo que hace es. Calcula un intervalo, un rango. En el que la media de la población va a pertenecer a ese intervalo. Con la probabilidad que nosotros le fijemos. 95, 99, la que sea. Es la media de la población pertenece a ese intervalo. Con una probabilidad, un nivel de confianza que fijemos ahí. Ahí aparece el 95%. ¿Ha quedado claro que es un intervalo de confianza? ¿O lo repito? ¿O lo repito? ¿Lo repito? ¿No? También te puede calcular algunos estimadores robustos centrales. ¿Esto que son? Son estimadores. Son medidas de posición central también. Que sustituirían, por ejemplo, a la media aritmética. Son medidas que te resumen la información de la variable en un lugar aritmético. Como la media aritmética. Pero tiene otro tipo de propiedades. Son robustos. Tienen buenas propiedades estadísticas. También nos calcula valores atípicos. Aquí lo que hace SPSS es que calcula los 5 valores mayores y los 5 valores menores. Eso es lo que él llama atípicos. Después veremos otros métodos para detectar valores atípicos y extremos. Pero aquí, si queremos saber cuáles son los 5 mayores y los 5 menores. Pues clicamos ahí y quito el total. Y después, si le echamos el percentile, pues te calcula también unos cuantos percentiles. Unos pocos cuartiles y algún percentile. Le damos a continuar. Y aceptamos. Le damos a continuar. Y aceptamos. Venta. Venta en el 2000 es constante para la industria. Bueno, ahí te he dado una serie de resumen entre los casos. Y aquí es donde aparece el análisis de la variable o el factor. Daros cuenta que tenemos primer bloque, ventas 2000, ventas 2001. Y aquí abajo aparecería ventas 2002. Y el factor es sector. Ventas 2000 en agricultura, ganadería y pesca. Hay dos empresas válidas, que es un porcentaje del 66,7%. Perdidos hay una, que es el 33%, pero un total de 3. Y así sucesivamente. Tenemos un resumen de los casos. Válidos y perdidos. Para la variable sector. Y después aparece el análisis de la variable. Ventas para cada uno de los sectores. Ventas año 2000. Aparece en la esquina superior izquierda. Para sector agricultura, ganadería y pesca. Tenemos una media de 74.000. No, de 749.050 pesos. Las ventas del año 2000. Medias para agricultura, ganadería y pesca. Del tejido empresarial que estamos analizando. Fueron de 750.000 pesos. Pero, mirar el intervalo de confianza. El intervalo de confianza tiene un límite inferior que es negativo. Y un límite superior que es positivo. Eso quiere decir que tiene una dispersión gigante. Ese intervalo de confianza nos contiene a cero. O sea, eventualmente alguna empresa ha podido tener ventas cero. Puede tomar la media de ventas en ganadería, el valor cero, con una probabilidad de 95%. Eso significa que hay mucha dispersión en esos entornos. De todas formas, si lees la varianza 1,12, pues 10 elevado a 12. O sea, es una varianza extremadamente grande. En purificadores de agua. Pues la media también es de 25.000, pero contiene el cero. ¿Vale? Manufacturas. Aquí ya no continúa el cero. ¿Vale? Se ve que el tamaño muestral de la manufactura es suficientemente grande como para poder hacer inferencias en ese sector. Seguramente para purificadores de agua y agricultura inglesa el tamaño muestral era tan pequeño que no podemos decir nada de un punto de vista estadístico. Si no recuerdo más, si vamos al resumen de casos, veréis que para el sector de agricultura de ventas de 2000 a 2000 creo que había dos o tres casos. No podemos decir nada con dos o tres casos. Es el absurdo. Por ejemplo, comercios y servicios. La media es de 12 millones de pesos. Y el intervalo de confianza está entre 74 y 17. O sea, la media para el sector de comercios y servicios de las ventas del año 2000 se mueve entre 7 millones y 17 a los 25%. También, daros cuenta que aquí aparece media recortada al 5%. ¿Qué es la media recortada al 5%? Significa que quito el 5% de valores mayores. 5% de valores menores y calculo la media. Eso es para evitar que valores atípicos por exceso o por defecto me invertúen el valor de la media. O me la echen para arriba o me la echen para abajo. Entonces, quito esos valores que pueden producir ruido en la información y calculo la media. Y eso es la media recortada al 5%. Las medianas son 25 millones. Tiene una varianza, una evaluación típica de 32 millones. Y ahí tenéis el resto de estadísticas. Aquí tenéis lo mismo para tipos de sociedad mercantil. Para Sociedad Anónima, la venta sería que el año 2000 fueron de 10 millones y se movieron entre 9 y 19 millones. Aquí tenéis la misma lectura que hemos visto antes, para cada una de las categorías. Entonces, está claro cómo se hace un análisis por factores, que es el CSS. Voy a analizar estadísticos descriptivos explorar, meto en variables independientes las variables que quiero analizar y en factores los factores de los que quiero extraer la información. Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Control mayoritario familiar. ¿Qué puedo decir por eso? Nada, ¿no? No puedo decir absolutamente nada. Para los 3 años, el control mayoritario familiar. ¿Y lo está preocupado? No, sí, sí. ¿Y lo más? ¿Qué es esa precisamente? De hecho, para que sea suerte. Por ejemplo, ¿ha sido estable las ventas en los 3 años? Ha aumentado. ¿Ha aumentado? Tanto para... Si quiere voto mayoritario familiar, por supuesto. ¿Han aumentado de manos? Sí. ¿Hay una diferencia significativa entre los que tienen una versión entre las ventas de la media? Sí, sí. ¿Hay diferencia? ¿Quién gana más? ¿Quién ha vivido más? Los que tienen un control familiar a los que tienen. Sí. Sí. ¿Y por sectores? Hay sectores que tienen tan pocos valores que las soluciones no pueden significar. ¿Correcto? ¿Con iguales? Los que tienen realmente valores significativos son manufacturas y servicios. Y hay algunos que tenían 3 o 4 soluciones nada más. Y otros que tenían días 60 o 70 que eso habría que verlo si realmente puede ser. ¿Y dentro de manufacturas y servicios que podemos decir? Sí. Sí. Fue importante en el año 2000. Fue creciendo también la parte de comercio y servicios anualmente. y que en el sector de agricultura, por ejemplo, fue que tienen perdiendo participación todos los años y eso puede un poco explicar lo que es la parte de la reducción en las fuentes totales de cada uno nacional de cualquier forma hay mucha dispersión entre los valores dentro de un mismo sector dentro de las empresas que se enfrentan en el mismo sector por lo tanto parece que la dispersión es un elemento que mete más ruido en el análisis de otras cosas cuando tenemos una variable con una varianza elevada con mucha dispersión intentar resumirla es difícil porque la parte de eso es muy dispersa una medida, un único valor numérico que resuma la información es complicado entonces ahí lo que se hace es dar intervalos de confianza los intervalos de confianza necesitamos un tamaño muestral suficientemente grande para que la diferencia sea adecuada ¿cuál es el tamaño muestral adecuado u óptimo? pues eso siempre depende del error que uno esté dispuesto a cometer si yo quiero, si mi error, el error que yo estoy dispuesto a cometer es del 1% pues tendrá un tamaño si el error que te estoy dispuesto a cometer es del 10% será otro tamaño al menor error que esté dispuesto a cometer mayor tamaño muestral necesitaré una fórmula así sencilla y que os pueda servir como ella pues es la siguiente el intervalo de confianza para la media muestral para la media poblacional yo tengo la media de la población el intervalo de confianza para la media es cojo la media muestral la media de la muestra la media muestral que le pido que le pido yo les digo que son cada una de las cosas que aparecen Z alfa medio es el número real que hace que la probabilidad de que una distribución normal 0,1 sea mayor o igual, si es Z alfa medio, es igual a alfa medio. Alfa es la significación y 1 menos alfa es el nivel de confianza. En este caso, si lo queremos dar al 95%, alfa será 0,05 y el nivel de confianza 0,95. Para alfa 0,05, Z alfa medio vale 1,96 aproximadamente. SIGMA es la desviación típica de la variable. Y N es el tamaño muestral. Entonces, dadas cuenta de lo que es el intervalo de confianza. El intervalo de confianza es, yo voy a estimar la media de la población con la media de la muestra más o menos esta cantidad. Media menos esta cantidad, media más es la misma cantidad. ¿Vale? Digamos que estoy estimando la media de la muestra, la media de la población con la media de la muestra, más o menos un error. Esto lo puedo llamar E de error. Y este error, ¿de qué depende? Depende de tres cosas. De la alianza, de la dispersión que haya. Del tamaño muestral, del tamaño muestral que tenga y del nivel de confianza que yo le quiera dar con alfa, a la estimación. Si el intervalo de confianza estima la media de la población, a partir de la media de la muestra, más o menos un error que depende de esas tres cosas. Por supuesto, el tamaño muestral es importante. A mayor tamaño muestral, el error se hace más pequeño, porque va a ir viviendo. Si sirve una muestra muy grande, le va a cometer un error muy pequeño en la estimación. También depende del nivel de significación. A mayor nivel de confianza, pues mayor va a ser el error. Si el alfa va a o más grande, el uno con los alfa va a o más grande, el z alfa, medios, también se hace más grande. Mayor error. Y también la varianza. Si tengo una varianza muy grande, pues el error que estoy cometiendo también se va a hacer muy grande. Pero fijado el nivel de confianza y fijado la varianza, porque la varianza me viene dada con los datos, yo puedo decidir cuál es el tamaño muestral que necesito asumiendo el error que yo fijo. Simplemente despejándolo de esta fórmula. Para un alfa, por ejemplo, el 0,05, el nivel de confianza del 95%. La varianza, la que tenga el octavo. ¿Qué tamaño muestral necesito yo para cometer un error del 1%? Si el error lo quiero, el 1%... Bueno, de ahí despejo. De esto lo tengo, de esto lo tengo, de esto lo tengo, despejo tamaño muestral. O sea, puedo calcular el tamaño muestral fijando el nivel de confianza y el error que estoy dispuesto a asumir. ¿Vale? Esto es un indicador de qué tamaño le voy a elegir dependiendo del error que esté dispuesto a asumir. No sé si eso responde a la pregunta que me has hecho antes. ¿La compañera de Marina? ¿Me responde un poco? Bueno, entonces, a priori ya sabemos. Hacer una distribución de frecuencias, unidimensional y unidimensional. Calcular una serie de estadísticos. Mediante posición, dispersión y forma. El intervalo de confianza para la media. Y calcular los estadísticos robustos centrales. El ataque y el dos o tres más que aparecen. ¿Cuál es lo que recomienda como más idóneo? Que me guste yo el que este video me gusta el detalle. Sí, el detalle es que todos son buenos por sus propiedades estadísticas. ¿Vale? Todos son eficientes y consistentes, tienen buenas propiedades estadísticas. Y cada uno depende del tipo de problema y del tipo de valores que toque la variable. Eso, hay libros enteros dedicados a eso. Pero, vamos, lo mejor es, mirar los cuatro y si los cuatro son consistentes, es bueno. Si hay mucha variabilidad entre los estadísticos robustos centrales, ya hay que irse a la literatura específica. Dependiendo del tipo de variable y de los datos que tenga. No hay una regla que te diga, este es el mejor que lo tomar. Que depende de mucha variabilidad. Todo eso. Siguiente apartado. Una vez que ya hemos descrito, hemos hecho un análisis descriptivo de los datos, el siguiente paso es empezar a hacer inferencias sobre los datos. Hacer contrastes sobre la media, hacer análisis factorial, regresión, etc. Prácticamente todos los contrastes estadísticos, para hacer diferencia de media, contrastes sobre la media, análisis de regresión, estimación de los coeficientes, todo eso, requiere que las variables que estemos utilizando se distribuyan normalmente. Sigan una distribución normal. Esa es una de las premisas. Entonces, ¿cómo sé yo a priori si una variable se distribuye normalmente o no? No lo sé. Tengo que pasarle a un contraste estadístico. Lo que vamos a aprender ahora es a pasarle a un contraste estadístico a las variables para saber si se distribuye normalmente o no, con un nivel de significación del 95%. Los contrastes que vamos a ver son los contrastes de Colmogoro de Simirno y su corrección para muestras pequeñas de Sapiro Bricks. Son los dos contrastes que vamos a ver ahora mismo. Tirit no va a stop tampoco. ¿De aquí? Por supuesto, mi que decir tiene que una variable discreta nunca puede ser normal. ¿Vale? Porque la variable normal siempre es una variable continua. Si una variable que toque tres valores, cuatro, cinco o diez valores, eso nunca se distribuye normalmente. O sea, intentar hacer un contraste de medias de la T de Stewart para una variable que toma cinco o seis valores, es un error. No se puede hacer. Pero si estamos en el caso, se comentó antes, por ejemplo, del número de empleados, que bueno, que no es continua, pero tengo el número de empleados desde diez hasta quinientos y tampoco aplicaría una normal. O intentaría, o se pueda intentar, o... Yo no lo haría. ¿Por qué? Pues que tengo alternativas no paramétricas, que lo vamos a ver mañana. Tengo alternativas que no necesito que haya un modelo detrás de los datos para hacer el contraste estadístico. Simplemente hay diferentes temas, la Ukeman-Wisner, Cruz Calvalli para la nueva no paramétrica, hay montones de contrastes no paramétricos que no necesitan un modelo matemático detrás para hacer el contraste. Entonces, habiendo alternativas no paramétricas, no hay necesidad de jugársela en una alternativa paramétrica cuando sabes a priori que no es normal, que no puede ser normal. Pero vamos, si tiene... Como doscientos datos que toman unos diez, quince, veinte valoros diferentes. Estás en la frontera. Estás en la frontera. Estás en la frontera de... Mañana aprenderemos a pasar estos contrastes no paramétricos a ese tipo de variables. Entonces, supongamos que tenemos una variable continua, y ahora queremos saber si se distribuye normalmente o no. Para eso, ¿qué hacemos? Vamos a analizar estadísticos descriptivos y explorar. Vamos a dejar solo la variable por ejemplo ventas, que sabemos que es continua. Quitamos los factores. Y ahora pinchamos solo donde pone gráficos. ¿Vale? El puntito donde aparece gráficos, pinchamos ahí. Y en la pestaña de arriba a la derecha, clicamos donde pone gráficos. Y aquí aparecen, pues, en la ventana superior izquierda, diagramas de caza, que después veremos lo que es. A la derecha aparece el descriptivo, y el diagrama de tallo y brojas de vistograma. Eso también lo vamos a describir. Diagramas de caza, ninguno. Y simplemente vamos a aplicar lo que pone gráficos con pruebas de normalidad. ¿Vale? Que solo aparezca eso. Le damos a continuar. Y le damos a aceptar. ¿Vale? ¿Vale? Y fijaos en la pantalla, donde pone pruebas de normalidad, aparece una tabla. A la izquierda aparece el contraste que por favor, a presumirnos. Y a la derecha, su corrección para muestras pequeñas de sapirobe. Como la significación es menor de 0,05, rechazamos que se distribuya normalmente. La hipótesis nula aquí es, la variable es normal. Como la significación es menor, rechazamos la hipótesis nula. Por lo tanto, no es normal. No se distribuye normalmente la variable lenta. Y su corrección para muestras pequeñas, pero también dice lo mismo. La variable de ventas no se distribuye normalmente. Si la significación fuese mayor de 0,05, aceptaríamos la hipótesis nula de normalidad. Daros cuenta que las ventas, si las vemos desde un punto de vista global, parece razonable que no se distribuya normalmente. Porque hay ventas por sectores muy diferentes, de tipo familiar, de tipo no familiar, está todo metido en un saco. Entonces, que eso se distribuya de una manera normal, con la misma distribución, parece a priori que es poco razonable. Ahora, lo que vamos a ver es, si esta variable, esta misma variable, se distribuye normalmente por sectores, por ejemplo. ¿Y cómo se hace eso? Vamos a SPSS y le decimos otra vez, analizar, estadísticos, descriptivos, explorar, y metemos en factor, la variable sector. Y le damos a aceptar. Y aquí tenemos los resultados. Artesanías, está en la frontera, de ser normal, la significación es 0,48, y la que sí que sale normal es, purificadores de agua, se distribuyen normalmente. Todas las demás, dentro de cada sector, tampoco se distribuyen normalmente. ¿Vale? Y su corrección para muestras pequeñas, solo sale la de purificadores de agua, igual que salía aquí. Esa es la única variable, que se distribuye, el único factor en el que se distribuye normalmente. Ahora os propongo que vosotros comprobéis, pues, por el nivel de estudios del gerente, o por el tipo de empresa. A ver si algún tipo de empresa se distribuye normalmente, o algún otro factor. O sea, que ir probando. Tipo de sociedad, y aquí veis la formación de la empresa. La sociedad corporativa se distribuye normalmente, y otro tipo también se distribuye normalmente. Mientras que la sociedad anónima de responsabilidad limitada, de capital variable y sociedad anónima, pues no se distribuye normalmente. Y en función de los estudios del gerente, pues tampoco no marca una gran diferencia dentro de la variable en términos de normalidad. Parece que el tipo de empresa sí, y quizá un poco el sector, pero lo que más marca la equidistribución de la variable es el tipo de empresa. Que hay dos tipos en los que aparece normalmente distribuida la venta del ángel. ¿Vale? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Pero esa distribución no se debe porque son muy pocos de datos? No te lo digo. ¿Esa distribución no se debe que son muy pocos de datos? ¿Son pocos? ¿Dónde? En publicación. Son pocos. No, si no, si no. Eso puede ser por lo que salga en la norma. Porque hay tan poco tantos que no sabe distinguir. Eso hay que tenerlo en cuenta también. El tamaño muestral hay que tenerlo en cuenta. Si purificación salía normal, si yo me voy a purificación y creo que tengo cinco datos, con cinco datos yo no puedo hacer ningún contraste estadístico. Cualquier consecuencia estadística con cinco datos, es cero, es nula. Pero creo que por tipo de empresa sí que había dos que salían dos normalmente de vida. pero también tiene muy pocos datos porque la capital variable era la que tenía realmente... ¿También aparece muy pocos datos? Bueno, la de capital variable yo creo que era la que tenía realmente bastante pero además tenía un poco. Sí. La capital variable tiene 242 y sociedad anónima también. 82. Pero las otras 8, 8 y... donde aparece sociedad cooperativa y otro tipo son las que aparece formalmente distribuida. Bueno, sociedad cooperativa tiene 8 o 4. 8 o 4. 4, 4, 4. Y otro tipo casi 14, 14. Son las que aparecen como... Las que tienen muchos datos pues debido a la heterogeneidad que hay dentro de la variable no la aceptan como normalmente distribuida. Daros cuenta que SPSS también saca lo que se llaman los gráficos PPQQ. Estos gráficos lo que hace es la línea continua son los percentiles de la distribución normal teórica con media media de la variable y desviación típica de la variable. Y los puntos que aparecen aquí son los percentiles de la variable observada. La línea es la teórica de la distribución normal teórica y los puntos es de la variable observada. ¿Qué pasa si la distribución fuese normal? Que los percentiles teóricos coincidirían con los observados. Todos estos puntos estarían sobre la recta. ¿No? Ya gráficamente vemos que esto en la vida puede ser normalmente distribuido. Todos los percentiles están aquí y casi ninguno está sobre la recta. Difícilmente esto puede ser una distribución normal. Si los percentiles no encajan es imposible. Pues aquí gráficamente se ve lo que el test de colmogoror o de sapiro nos dice de manera teórica. ¿Vale? aquí tampoco un poco ya lo repiendo y también aparece con los valores certificados. Yo cojo ¿sabéis todo lo que es tipificar una variable? Vamos a ver lo que es tipificar una variable. Además SPSS te tipifica la variable y te la guarda como tipifica eso. Vamos a ver lo que es tipificar una variable. Eso es algo importante. Supongamos que tenemos una variable X de la cual conocemos su media y su derivación de unidad. Entonces llamaremos variable tipificada de X a la variable Z que consiste en a la variable original le quito la media y la divido por la desviación típica. Lo que hago es a esta variable le hago un cambio de origen y después un cambio de escala. ¿Qué es lo que he conseguido en nuestra nueva variable Z? esta nueva variable Z tiene media cero y la desviación típica uno. ¿Por qué tiene media cero? porque si es una variable le quito su media la media de esa nueva variable es cero ¿no? Por las propiedades de la esperanza si queréis. La esperanza es una aplicación lineal saca fuera los números y la esperanza es la suma de las esperanzas y aquí tiene la esperanza de X menos su media que es cero. El valor esperado de la sum media es cero. Y la desviación típica uno pues para que va a ir la razón yo calculo la varianza la varianza de esto pues me parece que tiene el numerador la varianza de X pero el denominador la varianza de X también la varianza de X particular de X por lo tanto cualquier variable si yo le quito su media y le quito su media y le quito su media la convierto en una variable de media cero de la presión típica pero además consigo algo más ¿qué más consigo? consigo en construir una variable que carece de unidades de medida ¿por qué? porque las unidades de medida del numerador con las unidades de medida del denominador se van ¿por qué es bueno tener variables sin unidades de medida? porque ahora sí las puedo comparar yo antes si tenía una variable con ventas en yenes y otra con ventas en euros pues 100.000 yenes y 700 euros a priori no las puedo comparar son unidades de medida distintas la tipifico y ya puedo compararlas como valores numéricos me he cargado las unidades de medida he eliminado las unidades de medida o sea he convertido una variable con media cero de dirección típica 1 controlada y además me evito el problema de las unidades de medida esto es lo que se llama tipificar una variable ¿cómo tipifica SPS la variable? muy sencillo SPS es capaz de generar una lista de variables tipificadas tantas como nosotros la digamos que es difícil para eso le vamos a analizar estadísticos descriptivos descriptivos analizar estadísticos descriptivos descriptivos y mirar aquí lo que pone guardar valores tipificados como variables en la ventana de la izquierda me aparece la lista de todas las variables que voy a pasar a la derecha para que me haga la operación de tipificar por supuesto para tipificar parece razonable solo tipificar variables continuas porque tipificar una variable que toma tres o cuatro valores no tiene sentido ¿vale? por ejemplo verificar las que estamos manejando últimamente las ventas le dais a aceptar y ahora os vais al visor de variables y al final a incorporaros la variable venta que era la pregunta 7 variable venta 2001 pregunta 7 venta 2002 y pregunta 7 venta 2003 y le he añadido al principio la letra Z en mayúsculas eso significa que es la variable identificada P07 V01 variable identificada P07 V02 y variable identificada P7 V03 ¿vale? y ya y ya uno para realizar análisis pues puede operar con esta paredes tipificadas las paredes tipificadas también reducen un poco la dispersión de hecho la dispersión es constante 1 vamos a ver ahora si estas paredes tipificadas se distribuye normalmente o no al hacer el cambio de origen y el cambio de escala así esta transformación las ha convertido en una distribución más normal para eso ya sabéis lo que tenéis que hacer analizar estadísticos descriptivos explorar y metéis las variables tipificadas que aparecerán al final de todo globalmente siguen sin distribuirse normalmente como aparece en la pantalla las indignaciones en un estero cero por lo tanto rechazo la hipótesis nula de normalidad ahora comprobar vosotros si por sectores o por tipo de empresa alguna de las variables se distribuye normalmente ya sabéis que si tenéis menos de 50 datos es recomendable que miréis el contraste de San Pico es para muestras pequeñas si tenéis más el KS todo lo como ahora es muy bueno resumiendo que hemos aprendido hemos aprendido algo hago un resumen hemos aprendido primero que antes de hacer cualquier estudio uno tiene que pararse y diseñar el experimento eso es muy importante diseñar el experimento incluye determinación de tamaño muestral para darle un nivel de significación al estudio que yo vaya a hacer ¿vale? uno se para un tiempo piensa diseña y dice necesito 50 datos necesito 800 necesito lo que necesito en función de la significación que yo quiera darle o el nivel de confianza una vez que ya he diseñado el experimento y he recogido el tamaño muestral lo primero que hago es describirlo ¿cómo lo describo? primero hago una distribución de frecuencias una distribución de frecuencias no es ni más ni menos que presentar de manera ordenada cada una de las variables que he recogido la distribución de frecuencias es a la izquierda pongo los valores de la área en ordenados de menor a mayor y a la derecha el número de veces que se repite cada observación y eso lo puedo ir expresando en porcentaje el porcentaje de algún dato eso es la distribución de frecuencias ¿vale? esa tablita pues la voy poniendo en uniforme representando los datos siguiente paso ya he presentado los datos si quiero presentar distribuciones de frecuencias de variables continuas donde no se repiten los valores lo que hago es categorizarlo la agrupo en intervalos ¿vale? con el agrupador visual ese categorizador visual que tiene SPSS y lo mismo puedo hacer una distribución de frecuencias para esa variable agrupada en intervalos ya he presentado la información siguiente paso es describirla ¿cómo la describo? utilizando medidas de posición dispersión y forma la medida de posición tiene que ir acompañada de medidas de dispersión ¿vale? porque una medida de posición por sí sola no me da la información suficiente acordaros del ejemplo del que se tome los dos pollos y el que no se tome ninguno ¿eh? en media se tome uno cada uno siguiente paso una vez que hemos descrito los datos bueno los datos los podemos describir para la variable de manera global o por diferentes factores ¿vale? puede ser que una variable interese analizarla en diferentes escenarios o en diferentes factores en el caso que hemos visto aquí por sectores por tipo de empresa por cada uno en su estudio por la razón que sea y lo último que hemos visto ha sido ya sé ya he descrito mi base de datos ahora estoy preparado para hacer inferencia casi siempre antes de hacer inferencia uno lo que hace es asegurarse de que las variables a las que voy a hacer la diferencia satisfacen las hipótesis de los métodos estadísticos que vaya a usar casi todos los contrastes paramétricos y casi todos los análisis de regresión asumen normalidad de las variables por lo tanto es primordial saber hacer un tete de normalidad aquí hemos aprendido a hacer un tete con los grado de Smirno y su corrección para muestras pequeñas de satiro ¿vale? ya sabéis significación mayor de 0,05 acepto normalidad menor de 0,05 rechazo normalidad 95% a no ser que tengáis alguna pregunta yo lo dejaba por ahí ¿tienes alguna pregunta?